Lionel Messi ganó la Copa del Mundo, el título más importante de su carrera, en Qatar 2022 y hoy volvió a hablar de ello y a revelar detalles inéditos antes de dicha conquista. Como se sabe, el capitán de la selección de Argentina es uno de los futbolistas más importantes de la historia y, por ello, logró que hinchas de otros países también deseen que obtenga el título del Mundial. Mira, el retorno del hijo pródigo. Messi volvió al club donde todo comenzó, Newwell's Old Boys, video. Habían muchos fanáticos del fútbol, más allá de que iban con sus selecciones también, que un poquito querían que Argentina sea la campeona del mundo en parte por mí también, reveló, Leo. Luego, el segundo goleador del Mundial agregó que para mí, fue algo extraordinario que la gente lo viva de esa manera y que tenga las ganas de verme campeón del mundo a mí. Ver esta publicación en Instagram. Una publicación compartida de Leo Messi, arroba Leo Messi. Al final, Lionel Messi lo consiguió. Él, 10, se llevó la Copa del Mundo, pero no solo eso. Con la selección de Argentina, la, pulga, también ganó la Copa América 2021, la finalísima 2022. Lo que va a quedar es lo que conseguí tanto con la selección de Argentina como con mis clubes. Tuve la suerte de poder ganar títulos importantes como la Champions, Mundial de Clubes, Ligas, Copas. Video recomendado.